De Pombo, en la corona del área, la entrega es defectuosa, despeja José Antonio Pardo. Cae el esférico a Ros, atención a Sure, porque tiene espacio. Colón a la corona del área para Pombo, este es Igbekeme, se le escapa, la recupera Igbekeme, el toque. Atención a Pombo, gol. Gol. Llega la recompensa para el genio. Llega el gol para Jorge Pombo, empata el Real Zaragoza. Crea el desequilibrio, Dani Lasure, recibiendo tras un error, en un intento de robo por parte de la Extremadura, ese balón embarullado en el interior del área, finalmente lo rescata Jorge Pombo. Vemos a Igbekeme, como toca el balón en José Antonio Pardo, y finalmente muy atento a ese esférico, Jorge Pombo pone el empate en el marcador. Hubiera habido polémica si no hubiera acabado esa jugada en gol, porque el balón le toca a Pardo en la mano. Después está muy atento a este hombre, como para meterla.